De manera masiva, los ciudadanos tuluños participaron de la jornada de adopción responsable, evento que se llevó a cabo en el lago Chilicote de Tuluá. La jornada de adopción responsable se realizó con éxito en Tuluá, donde la ciudadanía es consciente del cuidado de los animalitos. Claro que sí, una respuesta positiva de la comunidad. Hemos tenido algunas falencias, pero la hemos sabido superar. Hemos entregado ya alrededor de 12 animales, hasta el momento son las 11 y 25, 11 pasadas de la mañana y hemos entregado 12 animales, un balance muy positivo y eso nos llena de mucha alegría a nosotros como organización para motivarnos a seguir haciendo estas jornadas de adopción. En la misma línea de adopción se expresó el entrenador Canino, quien fue enfático además de los deberes y derechos de los propietarios de mascotas. Es importante pensar en la planeación. Si yo planeo bien, el solo hecho de planear un perro, la tenencia, voy a poder ejecutar muchas cosas bien en mi vida. Entonces tenerlo claro primero, yo quiero un perro porque quiero compartir, porque quiero tener un perro que tenga pedigrí, porque tengo que tener un perro para exponerlo y para sentirme bien con aquella raza con la cual he soñado siempre. Sin embargo, la campaña que se hace a nivel mundial es precisamente no comprar, sino adoptar. Y realmente todos terminamos adoptando por más que tú pagues por un perro, porque tú no pariste un perro. Los perros se compran y se paga por él y se adopta entonces. Y esa misma figura es cuando tú recuperas un perrito de la calle. Lo que hay que hacer es hacer lo posible por involucrar a un canino que está en esa situación de calle, situación de indefensión. Ayudamos de esa manera, contribuimos a que es un problema social, que no solamente es un problema del Estado, sino que es un problema de un cambio de pensamiento, de un cambio cultural. Cada día son más los perros y gatos que son abandonados o rescatados de un pasado lleno de maltrato. Sin embargo, para estos animales volver a empezar es realmente complicado. De hecho, hoy en día debemos empezar a acuñar otro término y lo vemos en los carros cuando vamos atrás. No sé si has notado la foto del papá, la mamá, el niño, la niña y fuera de eso viene atrás el perrito aquí. Entonces, ahora el nuevo término que se debe acuñar son las familias multiespecie. Y es algo que debemos empezar a hacer fuerte, a hacer sentirlo, a hacerle alarde de esta campaña, precisamente para que se dé el deber ser, como lo dice la ley. La ley establece que los perros, los animales son seres sintientes y que efectivamente merecen de todo nuestro cuidado, merecen que sean ese peso importante sin dejar de ser el más importante nuestro núcleo familiar, las personas que nos rodean. En el imaginario de las personas persisten los temores por dejar entrar a su casa una mascota que ya tiene una historia en su pasado.